En el Chaltén, el municipio busca regular la actividad del remise. Desde el Ejecutivo Municipal se solicitó una reunión con los concejales del Chaltén para trabajar en conjunto sobre la futura ordenanza que actualice y regule la situación actual de la actividad en las remiserías. El actual objetivo es poder actualizar la normativa vigente en los remises que están registrados en la Villa Turística para lo cual se reunieron con los concejales Romanelli, Celatico, junto con el Secretario de Gobierno Municipal y también la Directora de Tránsito, Sonia Ramis. Actualmente solo rige una resolución que regula la actividad, la cual data de cuando el Chaltén aún era Comisión de Fomento. Al respecto, la concejal Romanelli señaló que se trata de un segmento que ha quedado desatendido y que no tuvo cambios en mucho tiempo. Cabe destacar que hubo varios proyectos para regular esta actividad, pero ninguno llegó a buen puerto. El pueblo está en constante transformación y con el correr de los años también cambió el perfil del turista que visita el Chaltén. Traen más equipaje, hay más adultos mayores, por lo que es necesario que haya una actualización en la normativa para garantizar este servicio, agregaba la Presidenta del Consejo Deliberante del Chaltén. Por su parte, el concejal Tico sostuvo que una nueva reglamentación va a ayudar a este ordenamiento, también en el predio de la terminal de Omnibus local. Mientras que el Secretario de Gobierno aseguró que desde el Ejecutivo enviarán un proyecto para discutir en conjunto con todos los actores involucrados.